y ya están listos nuestros jugadores rosalina eso es una sorpresa de parte de y comienza nuestra gran final de este fin de temporada de lsa querétaro empiezan los jabs de parte de rosalina evitando que rob se acerque muy bien, rob logra entrar y meter un poco de daño, viene la lluvia de uppers, no es suficiente para, oh, pero suficiente para condicionar el landing de big boss y aterrizar justo en un forward smash de leaf, ya venía el side B peligrosísimo de big boss el spike uy, parecía el regraf big boss ahí con ese normal get up attack y tomando el primer stock de leaf con ese up smash poderosísimo golpe de turbina de big boss ahí abriendo el escenario con su trompo que está justo detrás de leaf ya desapareció luma también leaf tiene el trompito se lo pasa el big boss big boss lo tiene ya desapareció por ahí jugueteando con el trompo dos stocks a dos stocks y esto está muy parejo leaf tomando los objetos de big boss para evitar que haga su juego big boss usando este trompo de manera magistral condicionando la llegada de cualquier jugador tomando los stocks de una manera letal ese ese ataque de rosalina condicionando muy bien ahí esperando y luma toma el stock por parte de leaf viene ahí muy bien leaf big boss esperándolo muy bien responde ya con un 10% sobre leaf el rayo láser el trompo en manos de leaf ahora luma entrando al rescate un pequeño ya para evitar que big boss meta más daño en rosalina viene otra vez el trompo luma defendiendo la orilla sigue en la orilla no deja que big boss pase wow parece que es luma contra roff big boss no se deja y dice no suficiente luma la aleja un poco y se lleva por fin a luma ahora solo queda rosalina rosalina se lleva el rayo láser excelente recovery de parte de leaf big boss ya está en el escenario viene el backer otro backer el parry a nada no aprovechando el daño y ahora viene el forwarder de big boss tomando tomando el trompo y viene viene los ataques de luma y toma el stock ok viene rosalina otra vez con el stock fresco está big boss listo entrando con esos nerds parece que se lo llevaba con ese upper otro upper para terminar este juego big boss ya con 125 de daño 38% y rob tratando de recuperarse tomar este último stock del leaf leaf tratando de cacharlo en la parte más alta del escenario terminar por fin con este stock no alcanza a absorber el rayo láser cuidado ahí cualquier entrada en falso podría costarle el juego alif el juego fuera del stage big boss regresa alcanzan a tomar el trompito veamos que va a ser rosalina condicionando wow ese backer le pega casi a ras del escenario esto está 1 a 0 a favor de leaf rosalina contra rob y bueno no sabemos si leaf se quedará con el mismo personaje o intenta cambiar ya lo veremos vemos el baneo de escenarios están viendo si se quedan en ok pokemon stadium tenemos a rob leaf tenemos a otra vez rosalina y rob y aquí está rosalina otra vez contra big boss muy bien tratando big boss ahí haciendo la trampa con el jairo excelente 85% ya estuvo casi a nada de tomar el primer stock de leaf con esa trampa trampa especial de big boss el big boss especial estuvo demasiado cerca y ahí y ahí y ahí casi leyendo luma 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 se encarga de acercar a big boss a rosalina para tomar su primer stock muy bien muy bien muy bien ya 34% parece que podría animarse con side b luma al rescate alejando alejando a big boss uy venía el spike peligrosísimo leaf lo va a buscar hasta el infierno venía el spike no es suficiente el backer muy bien leaf defendiendo la orilla uy luma termina el trabajo con ese up smash hermoso big boss inmediatamente al abordaje tratando de meterle más daño con esos up deals esto está casi parejo big boss tiene una ligera ventaja 40 ya están parejos la ventaja de big boss se ha ido sin embargo si le mete si le mete daño podría tomarlo ahí el stock uy a nada ese era un 50-50 podría optar por los up deals o entrar con el up smash macizo poderosísimo de big boss uy una vez más lo intenta por casi nada se salva leaf de recibir el poderoso up smash de big boss ok ambos personajes en números rojos ahí el hard riff no funciona de leaf y otra vez el juego fuera del stage y uy ese up air sólido sobre big boss leaf tomando el segundo stock tomando también los objetos ya está en el escenario empiezan los combos wow tenía tiempo que no había un combo de rosalina viene uy luma entra al rescate impidiendo que big boss cierre ese stock rosalina rosalina defendiendo luma defendiendo la orilla uy parecía que tomaba el último stock de big boss viene backer se adelanta upper big boss tratando de regresar al escenario y darle la vuelta a la tortilla sabemos que es capaz ahí lo tenemos toma el segundo stock de leaf y esto está un stock a un stock big boss sabemos que puede aventarse un combo de dioses y darle la vuelta muy bien el jairo está justo detrás de rosalina justo donde justo donde big boss le gusta rosalina alcanza a zafarse luma desaparece esto está uno a uno que le lanza el trompo y desgraciadamente le pega big boss esto está dos a cero dos a cero señores esto está a nada de terminar a menos que big boss diga lo contrario estamos esperando selección de escenario parece que será pokemon este dime otra vez si aquí lo tenemos y personajes no aquí está vení 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 si puede venir por favor si puede venir mañana ok estamos ya en nuestro último juego perdón en la interrupción parece el último juego big boss sabemos que también le puede dar la vuelta sin embargo leaf acaba de emparejar parece el spike de big boss no lo concreta opta por un backer ambos jugadores ya están sanos y salvos en el escenario listos para el juego neutral viene el nerf a backer de rosalina el parry del rayo láser luma cuidando la orilla ya está justo detrás parecía que leaf quería acertar ahí ese upper big boss el graph rosalina impidiendo que rob tome a rosalina que le haga ese graph devastador muy bien big boss al abordaje uy parecía que tomaba el stock sin embargo luma impide que ese golpe de big boss entre de lleno en leaf ahí un un poco de presión con ese downer de leaf a big boss big boss rompe eso con ese down smash lanza el trompo fuera del escenario wow increíble big boss termina con el stock de rosalina muy abajo en las profundidades de pokemon stadium y parece que este es el momento de big boss de tomar las riendas de este set y darle la vuelta leaf lo sabe lo espera lo espera sabe que en este momento big boss tiene todo el poder uy luma la verdad es que ha salvado en numerosas ocasiones a rosalina big boss entrando con ese nerd parecía que parecía el graph el dash attack y viene uy rosalina luma ahí rompiendo el juego neutral de big boss rompiendo la trampa asesina de big boss ok me vienen a cobrar denme un momento esto es ya el ultimo juego y veamos viene el forward smash forward smash de rosalina viene el lanzamiento de gyro upper viene el forward excelente down smash de big boss ya tomando otro stock de leaf big boss tiene la ventaja tiene dos stocks excelente conversión de big boss como lo decíamos en cualquier momento big boss puede inspirarse a sacar el ultra instinto y darle la vuelta muy bien leaf ya en una situación complicada big boss con toda la ventaja rosalina en la plataforma de pokemon stadium viene el martinete rosalina uy parece que luma alcanzaba a salvar rosalina y viene el graph el graph el rayo láser leaf está en una situación muy apretada ya con 100 de daño big boss también parece que lo cacha con el upper uy ya nada el forward el up smash de big boss le pasa a rosalina por nada y el neutraler es suficiente para tomar el primer el primer el primer juego de the leaf big boss se aferra a la vida y está 12 a 1 no no i no ve no no ya ya Uy, Bayonetta. Bayonetta de Leaf contra el Rob de Big Boss. Cuarto juego de nuestra Grand Final en LCA Querétaro. Fin de temporada. Weekly número 130. Ya 130 Weekly, señores. Y qué mejor que festejarlo con nuestros invitados de otros estados de Ciudad de México, Zacatecas, de Guanajuato y del Estado de México. Y sí, de nuestros amigos queretanos que han logrado cumplir este sueño que estamos viendo hoy, aquí en este momento. Tenemos a Leaf con el secuestro. Uy, secuestro exprés. Leaf toma el primer stock de Big Boss. Vienen los multi-hits. Un poco más, para más placer. Viene el martinete con versión de Big Boss. Leaf se alcanza a zafar de ese upper. Tratando de entrar. Empiezan los combos. El Graf. Parecía ese Backer que conectaba. Empiezan los combos de Bayonetta. ¿Otro secuestro? Parece otro secuestro. No. Se van a la esquinita del escenario de Smashville. Escenario pequeño. Muy conveniente para terminar los stocks de manera rápida, como lo vimos ahora. Big Boss le mete una statiquita a nuestro amigo Leaf. Con este forward smash poderosísimo. Vienen los combos de Bayonetta. Viene la escalera del cielo. No se anima. Muy bien. Leaf opta por el daño seguro. Y las balas fuera del escenario. Muy bien. Regresando al escenario. Uy. Y le condiciona la llegada de Big Boss. Alcanza a darle y mandarlo al fondo del escenario Smashville. Big Boss parece que tenía una conversión ahí en la plataforma de Smashville. Muy bien. Ahora con Dash Attack. Excelente parte de Big Boss. Sin darse por vencido. Sabe que tiene la capacidad, el poder de darle la vuelta. Aquí está. Ya teniendo el trompo en la posición poderosa, especial del Big Boss Special. Ese combo devastador en el que es un lariat entre el trompo y Big Boss. Terminando con ese up smash poderosísimo. Uy. Ahí queriendo cachar el landing de Leaf con ese side B destructor. A nada. Leaf alcanza a entrar. Parecía que se lo lleva. Big Boss excelente. Zafa del combo. ¡Ay! Ese downer hermoso. Es como un cálmate. Aquí estoy. Bayonetta esquivando los proyectiles de Big Boss. Big Boss tratando de meter los combos. Bayonetta fuera del stage. Está justo... Tratando de entrar. Big Boss aguantando todo. Todos los ataques, esos multi-hits de Bayonetta. Ya se zafó otra vez. El backer de Leaf. Uy. Ahí los balazos. Tratando. La presión. Viene el Big Boss Special. Uy. Estuvo a nada de meterlo. Leaf alcanza a zafarse. Ya estaba siendo presionado por el trompo. El martinete. El 50-50. No alcanza a concretar lo Big Boss. Una vez más ahí está el trompo en posición de peligro. ¿Qué es eso? Un backer. Y se va. Esto termina. Nuestra grand final. Y Leaf. Defiende las tierras queretanas. Invicto, ¿verdad? Yo... Sí. Nuestro defensor queretano se va de manera invicta. Ahorita en un rato va a gran final de Chosa. Muy bien. La Chosa también se está corriendo. No se despeguen. En un momento más viene la gran final. No falta el que venga. No sabemos quién es. Bueno. Todavía se están definiendo los jugadores de nuestra final de la Chosa. Felicidades a Big Boss. Nuestro segundo lugar. Excelente juego. Y también a nuestro amigo Leaf. Qué buen juego. Todos unos caballeros. Nuestros jugadores. Muy bien. Como debe ser aquí en los eSports en México. Muy respetuoso. Y con mucha diversión. Que es lo que buscamos aquí para nuestra comunidad en Querétaro y en México. Bueno, no se despeguen. En un momento más viene la gran final de Chosa de los Pequeñines. De los Ultra Super Pequeñines. Y los Ultra Super Pequeñines. No. Solo Chosa de los Pequeñines. Perdón. Sí. Solamente en el último torneo en Factor es donde sí tuvimos Chosa de los Super Pequeñines. Dependiendo cómo te iban eliminando en el bracket general. Y vas accediendo a ciertos niveles de la Chosa. Sí. Es así como los niveles de los castillos. Uno más o menos. Uno más puerco. Y otro más poderoso. Pero más. Yo creo que al revés. Sí. Y vaya que la Chosa de los Pequeñines. Pequeñines. Chosen contra mí. Y ya tenemos a nuestros jugadores. Tenemos a Chosen. Chosen de Querétaro también. Contra Aero de Querétaro. Bueno. Veamos quién se lleva el lugar número 17. Mientras yo le doy una mordida a mi quesadilla. Vamos a ver. Bueno, todavía no actualizan el bracket. Chosen de Querétaro. Chosen de Querétaro. Chosen de Querétaro. Chosen de Querétaro. Chosen de Querétaro.